Para eso estamos. El día de hoy quiero preguntarle al juez qué plazo les ha dado a estos señores de la SCT para devolver los slots, para cumplir con su resolución. Porque esta semana vamos ya a proponer en la Comisión de Seguimiento del Caso Mexicana que se inuncie la denuncia de juicio político contra Felipe Duarte. Tiene que ser devolvido de su cargo. Y es muy sencillo. El cargo es desacato. Han desacatado la orden del juez y con eso están poniendo piedras en el camino a Mexicana de Aviación. Eso me parece lamentable. Ayer leía yo el informe de la cuenta pública 2010. Nacional Financiera le entregó al gobierno federal apoyos por más de dos mil millones de pesos. El propio auditor lo señala. El IMSS le entregó más de dos mil millones de pesos a empresas como hipotecaria su casita, como comercial mexicana. Y ahí no escuché yo a Rangel Domeney hablar de términos leguleyos como lo ha hecho con la carta, con el exhorto del Congreso para que se otorgue el aval necesario para que Mexicana de Aviación regrese a volar. Es claro que no hay ninguna disposición del gobierno. Es claro que la Comisión Nacional Bancaria de Valores se lava las manos para no enfrentar la verdad. Es claro que la Secretaría de Hacienda sigue actuando como tapadera de esta serie de corruptelas. Y no, no lo vamos a permitir, compañeros. No lo vamos a permitir y hoy venimos a exigirle a esta bola de bandidos y de corruptos que dejen de proteger a Gastón Azcárraga y que ya quiten las piedras del camino para que Mexicana de Aviación vuelva a volar. Y el Congreso es absolutamente solidario con ustedes. Y vamos a hacer lo que sea necesario, lo que esté en nuestras manos, y más para resolver este conflicto, para quitar estos corruptos. Lo hemos hecho. Esta semana, esta semana volverá a haber una reunión al más alto nivel con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No estamos dispuestos a permitir que se sigan burlando de ustedes, que se sigan burlando de las autoridades y que sigan atacando a Mexicana de Aviación. El jueves pediré formalmente que se inicie por parte de la Secretaría de Hacienda una auditoría a las empresas de Miguel Alemán. Que veamos bien que, señorito, verdaderamente cabe impuestos para que se ponga a exigir y a poner problemas a Mexicana de Aviación. Que atienda lo suyo y que respete y que se deje de meter en este conflicto. Nadie le dijo que agarrara las rutas prestadas. Nadie lo obligó. No bajó sus precios, al contrario. Incrementó las tarifas. Pues ahora hay que ver si este señor paga los impuestos. Porque, que Dios sepa, no paga impuestos igual que los grandes empresarios. En este entierro, igual que los grandes empresarios.